Después de más de 180 años de fundación de la República, aparecen nuevos libertadores. Antes los guerrilleros de la independencia, finalmente consolida la creación de Bolivia, Simón Bolívar, José Antonio Sucre. Pero después de 180 años, los nuevos libertadores somos los movimientos sociales. Algo histórico, algo inédito, acompañado por profesionales patriotas, con personalidades, con instituciones.